Da más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Da más visión La imagen de nuestra huasteca Amigos de Tamas Visión, bienvenidos a este su noticiero, vivencia informativa El día de hoy, viernes, gracias a Dios es viernes, 13 de enero del año 2023 Les saluda con mucho gusto su servidor Juan Jaime Hernández González Recordarle que estamos transmitiendo completamente en vivo Desde nuestros estudios que se ubican en la avenida Morelos, número 6 del barrio del Carmen Desde la ciudad de Tamas Unchales, San Luis Potosí Y que esta señal sale en vivo simultáneamente A través de HTV por cable Y también en Facebook, en la cuenta Tamas Visión Tamas Unchale Si nos ve a través del sistema de cable, mandamos un saludo A todos los barrios y colonias de esta cabecera municipal Así como las delegaciones de Tamán Y Chapulhuacanito Y a los vecinos municipios de Matlapa y de Gilitla Si nos ve a través de Facebook, mandamos un saludo A todos los municipios de la huasteca En especial a San Martín, Tampacán, Axtla y Terraza Ciudad Valles Allá en la capital del estado En diferentes partes de la república y del mundo Donde pueden ver lo que acontece aquí en Tamas Unchale A través de su canal local Tamas Visión Los invitamos a noticeros del día de hoy Ya que tendremos información Del Ayuntamiento de Tamas Unchale Con Catastro Municipal Que dirige Wilfrido Reyes Román También en entrevista con el Secretario Técnico del Ayuntamiento Con Silvestre Rivera Pérez La graduación de la Universidad Tamas Unchale Formación de Aya Cogüeyes Tamas Unchale Y el cumpleaños de Tatiano Pérez Solvera Y el Congreso del Estado Comenzamos El licenciado Wilfrido Reyes Román Director de Catastro Municipal en Tamas Unchale Expresó que iniciaron este año Con el cobro del impuesto predial 2023 Mencionando que durante el mes de enero Se tiene un 15% de descuento en el pago de este impuesto En febrero será del 10% Y en marzo del 5% Además de que las personas de la tercera edad Tienen el beneficio del 50% de descuento Durante todo el año Y las personas de las comunidades Cuentan con un descuento del 70% en el pago de predial Pero solo de un solo título de propiedad Iniciamos muy bien Este trabajando A partir del 3 de enero Pues este Empezamos ya aquí Con los preparativos Las actualizaciones del sistema Y pues el lunes ya arrancamos con el cobro del predial Del año fiscal 2023 Pues mira pues ahorita Empezando el año De acuerdo a nuestra ley de ingresos Pues es un 15% de descuento Para todas aquellas personas Que pues que alcancen a pagar En este mes de enero Este se les hace El 15% de descuento por pronto pago En febrero el 10% de descuento Y en marzo solo el 5% de descuento Y también el beneficio para todas aquellas personas Que son de la tercera edad De 60 y más Siempre y cuando nos lo acrediten Con la credencial del INAPAN O con el de pensionado jubilado Si son profesores o de alguna institución Ellos tienen el 50% de descuento Ahora si que la ventaja de ellos Es todo el año En cualquier momento pueden pasar a pagar Siempre y cuando Su INAPAN coincida Con el domicilio donde Donde habitan Entonces ese es el beneficio Para los adultos mayores También está el beneficio Para todas las personas Que son de comunidad Aquellas donde Donde pasó el procede Y que tienen títulos de propiedad A todos ellos La ley En nuestra ley de ingresos Pues nos marca Que ellos tienen Un 70% de descuento A una sola propiedad En este caso Aclaro esta situación Porque Hay gente en las comunidades Que tienen Tres títulos de propiedad Cuatro hasta seis Títulos de propiedad Entonces este beneficio Va enfocado igual Este Si tienen Cinco propiedades Pues nada más Va enfocado a uno solo Se les hace un Un 70% de descuento Y los demás Lo tienen que pagar En su totalidad Pero si Igual En este mes de febrero En este mes de enero Pues es el 15% Que se les Que se les descuente A los otros Al resto A uno le cobramos El 30% A los demás Pues le aplicamos El 15% de descuento Por ser Este mes de enero Tratándose del mes de enero Febrero y marzo Ya viene por ley En nuestra ley de ingresos Eso es de Como que de cajón Este Ya por ejemplo Por parte de nosotros De Catastro Promovemos otro tipo De campañas Que son los de Cero multas Y recargos Este Pero ya pasando Estas Estas oportunidades Que tienen Por Por circunstancias Que no tengan Para pagar su predial O que deban Años anteriores Pues ahí nosotros Lanzamos una campaña Más o menos Allá por mayo Es donde Aquellas personas Que adeudan No sé Dos Tres años Pues con En esa campaña Se les tumba Todas las multas Y recargos Y solo pagan La suerte principal Pues de cada año Que también viene siendo Un beneficio Porque Porque si se ahorran O les tumbamos Todo lo que son Las multas Y recargos Pues fíjate que Afortunadamente Cuento con un equipo Muy Muy eficiente Este Que le entiende el tema Y este Y si O sea Es suficiente Este No nos quejamos Este Estamos bien Este De repente Pues nos falla Como siempre A veces Este Por el equipo de cómputo Por ciertas circunstancias Pero pues no No Nada que impida Que Que no podamos Avanzar con el trabajo Mira pues a partir De que se firma El convenio Ahora si que Ya son decisiones De De cabildo De presidencia Nosotros Simplemente Acatamos Las decisiones Que se toman Entonces Este A partir de que se firmó El convenio Inmediatamente Este Pues se hizo valer Ese Ese convenio Cuáles Cuáles Serán Los beneficios O Pues todo sigue igual Catastro sigue funcionando Normal Seguimos cobrando El predial aquí La ventaja Es que también En finanzas Ellos ya tienen El padrón De nosotros En donde Si la persona No Por equis circunstancias No puede pasar aquí Pues también puede Pasar a finanzas A pagar Y este Y pues el convenio Es de que Los ingresos Pues van A una cuenta Del Del estado Posteriormente El estado Pues ya le Le regresa Al Al municipio Entonces Este Pero en La forma de cobro Pues sigue siendo Catastro Es el que recauda Y Pues ahora sí Que todo Todo igual Y también El estado Ahorita Estamos en un proceso Donde nos Nos implementan Un sistema Pero ya es Prácticamente De ellos El sistema Y ya por ahí Se capacitaron Dos personas Aquí de Catastro Quienes van a manejar Ese sistema Pero pues Prácticamente Viene siendo Viene siendo La misma forma De pago Y Y Todo es aquí En Catastro Y le digo La ventaja Es que Pues aquellas personas Que no puedan venir aquí Pueden también Acudir a finanzas Que también allá Les pueden cobrar Sin problemas El pago El pago El pago El director De Catastro En Tamazunchale Licenciado Wilfrido Reyes Román Externó Que otro servicio Que ofrecen Es el de los Avalúos Catastrales Que son utilizados Cuando se vende Algún inmueble Y es un requisito Que se pide En las notarías Públicas Así como los Apegos y deslindes La certificación De medidas Y colindancias Para rectificar Algún error Que se tenga En las escrituras Asistiendo Al predio Con un topógrafo Extendiendo además Las constancias De no adeudo En el predial Y empadronamientos Bueno mira Aparte del cobro De predial Este Pues lo que más Más nos solicitan También Pues son los Avalúos Catastrales Esto pues es El trabajo De los notarios Que Este Cuando alguien Pues enajena Algún Algún bien Inmuebla Una donación Un préstamo Lo que sea Entonces este Pues un requisito Que les piden En la notaría Pues es un Avalúo Catastral Entonces los Avalúos Aquí los Los expedimos Este Igual Sin problemas Este Creo que Nos tardamos De un día a otro Y sale Ese es uno de los Servicios que damos Aquí Los apegos Y deslindes La certificación De medias Y colindancias Son para aquellas Personas que Pues que también Acuden aquí Cuando tienen Algún problema Con algún Colindante O simplemente En En sus En sus Escrituras Hay un error De De superficie O Hay alguna invasión Bueno entonces Este Pues es una de nuestras Funciones también De que ellos Acuden aquí Nos exponen La La situación Este Nosotros Nos acompañamos De un topógrafo Acudimos al lugar Para poder Este Hacer la rectificación Del De De algún error Que tenga El contribuyente En sus escrituras Para posteriormente Ya Expedimos Una certificación De medias Y colindancias Con esa certificación Este Se Se pasa Con el Con el notario El notario Protocoliza Y En el registro Público Se hacen las adecuaciones Que se tengan que hacer Es otra de las De los servicios Que damos aquí Expedimos también Este Constancias De no adeudopedial Constancias De De Empadronamientos Este Entonces son Son de los servicios Que Pues que da Catastro aquí Del municipio Tuve la fortuna De estar El trienio pasado Y prácticamente Tuve mucha Mucha comunicación Aquí con este Departamento Y más o menos Ya Ya traía la noción De lo que se hace Aquí en Catastro Y pues afortunadamente Este Siento que todas Las peticiones O las solicitudes Que han llegado A este departamento Este Todos se van solventando Sin ningún problema Y Y pues ahí vamos avanzando Puedes invitar A todos A todas las personas Los contribuyentes Que Este Pues que Que están Obligados por ley A pagar un impuesto Predial Pues que aprovechen Este mes De De Enero Que es Donde está El 15% De descuento Aquellas personas Que A lo mejor Tienen alguna deuda Más Más grande Pues aquí estamos Para atenderlos Este Igual Se les explica Este Por ejemplo Hay personas Que dicen Sabes que Pues debo tal cantidad No tengo para solventar Bueno Aquí nosotros Los asesoramos Les explicamos Y más o menos Pues les damos fechas Para poder decir Sabes que Pues este Te conviene venir En tal fecha Para que puedas Pues este Ponerte al corriente De tu impuesto De pago predial Porque a final de cuentas Cuando quieran Hacer un movimiento De algún bien inmueble Lo primero que les va a pedir El notario Pues es El último pago predial Y si no lo están Pues a veces se quedan Sin Sin poder Hacer una compraventa O una donación O O X movimiento Sobre sus bienes Entonces Pues invitarlos Que aprovechen Y a todos los adultos Igual Este Pues Aquellas que No se preocupen Ellos tienen Todo el año Para poder venir En cualquier día Del año Para poder pagar Su predial Con el beneficio Del 50% El licenciado Juan Silvestre Rivera Pérez Secretario técnico Del Ayuntamiento De Tamazunchale Manifestó Que inicia Este año 2023 Con mucho ánimo De seguir Contribuyendo Al desarrollo Del municipio Acompañando Al presidente Municipal José Luis Mesa Vidales En las giras De trabajo En donde realiza Inhabraciones De obras En las comunidades Barrios Y colonias Resaltando Que la misma Población Reconoce Que este gobierno Es de pocas palabras Y que responde Con hechos Mis mejores deseos Mis mejores deseos Tanto a toda La población Que a través De su Medio de comunicación Nos ve Y nos escucha Mis mejores deseos Para este 2023 De igual manera Pues a todos Los medios de comunicación En especial A Tamazvisión Que siempre Nos ha Acogido Y recibido De la mejor manera Hay un aprecio Compartido Y los deseos También son Gratos Y sinceros Hacia todo el equipo A la familia Igualmente Vigiano González Mi abrazo Mi reconocimiento Mi aprecio Mis mejores deseos Y pues yo le podría decir Profe Que no vamos iniciando O sea Hemos dado continuidad No hemos parado En el fin de año Estuvimos trabajando Le llamamos A puerta cerrada ¿Verdad? Ahí apoyando al presidente En algunos temas Administrativos Y pues también Dándonos el tiempo Para la convivencia Familiar El año también Lo iniciamos Con mucho ánimo Con muchos deseos De seguir contribuyendo Al desarrollo De Tamazvisión Y siempre A la orden De la población En general Ahorita ya se han dado Cuento ustedes Que hemos acompañado Al presidente municipal En estas inauguraciones Y que nos da Mucho gusto Nos carga la pila El escuchar testimonios De la población En donde Pues dan Muestra De su agradecimiento Con unas palabras Pues muy Muy motivadoras A eso Se agradece Pero además Es una Es pila Que recarga Para seguir En el rumbo Que estamos Hoy Hoy tenemos Esa gran Oportunidad De estar En ese nivel Por así decirlo Muy cercano Al presidente municipal Y yo siempre He dicho Cuando A mi me piden Una opinión Pues yo la brindo Yo la brindo A veces No todo Lo que uno Opine Se ejecuta Porque a final De cuentas Quien Determina Y da la última palabra Pues es el presidente Municipal Y bueno Uno Hace nada más El apoyo El acompañamiento En esa toma De decisiones Yo lo resumo En algo En una Un comentario Que hicieron ayer En la Colonia Estrella Verdad Este no estaba Programado Ya había hablado El presidente Como el protocolo De siempre Y un ciudadano Como que venía De la chamba Y quiso participar Y la verdad Fue algo Muy motivante Muy este Grato Que resumo Todo en una En una frase Que dijo Que este gobierno Es de pocas palabras Que este gobierno Es de hechos Verdad Y así como Ese testimonio El testimonio Subsiguiente Ahí mismo En San Rafael En la calle Club de Leones En la privada Club de Leones En donde Hicieron La mención De que esa gestión Venía desde hace Treinta años Atrás Verdad Y eso es lo que A uno Le llena El ver Esas expresiones Porque Digo hay que hablar Con sinceridad Por ahí Nos Compartieron Una Información De un medio O de una Empresa Encuestadora Verdad En donde Pues nos ponían Muy por debajo De la media Y bueno Al final de cuentas Es una percepción Que se toma Es un muestreo Verdad Pero el mejor La mejor encuesta El mejor testimonio Es el que Se da cara a cara El que Escuchen El que Escuchar Más bien Escuchar El sentir real De la gente Quienes están Padeciendo De una calle De terracería O una calle Maltrecha De una necesidad De un drenaje De una necesidad De un alumbrado Cuando Ya ven reflejado En hechos La atención A esa necesidad Es cuando realmente Vemos Cuál es el sentimiento De la gente Entendemos también Estudiamos Esta parte De 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 la comunicación Y entendemos Y más La experiencia Que tenemos Que como funcionarios Públicos Estamos en el Escurtinio de la gente Estamos en el Escurtinio de la gente Constante Y no nos debe de molestar Al contrario Yo agradezco Bastante Esas Señalamientos Que a veces Hacen a través De los medios De comunicación De las redes sociales Porque de esa manera Son los ojos Las ciudadanas Son los ojos Del gobierno Y Siempre volteamos a ver Hay algo Que Lo hemos mencionado En pláticas Ahí en el equipo Este Hay margen Para platicar Algunos otros temas Y decíamos Que tenemos Nos sentimos muy contentos Y estamos muy orgullosos Del presidente municipal Que tenemos Porque Nos consta Que a veces Vamos Acompañándolo Ahí en el vehículo Y ve Este Basura Acumulada Como fue ahorita Un recorrido Que hicimos aquí En la Hidalgo Y inmediatamente Habla Haceo público Para que Atiendan Lo topan En la calle Le mencionan algo O Este En su momento Cuando nosotros Observamos algo En los medios De comunicación En las redes sociales Alguna Denuncia De la gente Que no se está Atendiendo algo U otra cosa Él personalmente Lo atiende Lo 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 agarra Lo apropia Y busca soluciones Eso Eso realmente Muy poca gente Lo sabe Solamente nosotros Que estamos cerca De él Este Lo conocemos De su Alta responsabilidad Y bueno Posiblemente No verán No han visto Más bien Un Un gobierno Que Que Caraquee Las cosas Como comúnmente Se dice O algo Lo exponenciamos Este Por otro lado Digo Eso no lo hacemos Lo que hacemos Es mejor Activarnos A accionar El estar atento A la A la demanda De la población Y este Y de esa forma Hemos trabajado A lo mejor Es algo que Si le extraña A la población Porque Digo Yo he estado En otros gobiernos Y yo recuerdo bien Que a mi me tocaba A veces organizar Los eventos Y pues Una vez hasta ahí En los medios De ustedes Bueno En la mesa De análisis Algún compañero Comentaba Que yo andaba Como dando globos Ah pues Pues era la indicación Que me daba ¿No? Globos Banda de viento Cohetes Y pues era Era indicación Y yo la tenía que cumplir Hoy no hacemos Esa tanta Parafán Tanta Lucidez En esos eventos Son eventos Muy sencillos Este Pero es una nueva forma De trabajo Y eso nos estamos Acoplando Y pues ahí Vamos avanzándole El secretario Del ayuntamiento De Tamazunchale Juan Silvestre Rivera Pérez Expresó Que las indicaciones Que tienen Todos los funcionarios De la presidencia Municipal Es brindar Una buena atención A la ciudadanía Comentando que Para evitar Tráfico vehicular El actual gobierno No ha permitido La instalación De juegos mecánicos En el primer cuadro De la ciudad Dando la opción A que estos juegos Se coloquen En la unidad deportiva O San Rafael Rehabilitando El camino Que va desde El rancho La Gloria Hacia Palitla Allá en la Cuchilla Con la finalidad De desahogar Un poco el tráfico Y que los conductores De aquella zona No tengan que cruzar La avenida Juárez Que cuando hay desaciertos Es realmente En donde nos enfocamos ¿Verdad? Para pues enmendarlo El tratar de Aminorar El posible efecto Negativo Que puede haber En la ciudadanía Y pues es lo que Lo que menos queremos ¿No? Y hay una Comunicación constante Con diferentes O las áreas Más demandadas En el tema De la administración ¿No? Lo que tiene que ver Con la atención directa Con la gente Eso constantemente Lo estamos cuidando Y pidiéndole A la población Bueno aquí Ustedes son testigos También Que los mensajes Que hace el presidente O a través del secretario Del ayuntamiento Cada lunes Cada lunes Es invitar a los compañeros En brindar O ser mejores En el servicio Que se brinda Se está haciendo Lo que se puede Porque ¿Qué quisiéramos hacer Como ayuntamiento Mucho más cosas? Pues es una situación Que venimos arrastrando Acumulando Por muchos años Pero lo que sí puede hacer Es que se toman acciones O se dejan de hacer cosas Para no Congestionar más El tráfico Un ejemplo de ellos Es que Desde que iniciamos Este gobierno El presidente Dio la indicación Muy precisa De no instalar Juegos mecánicos ¿Sí? Por un lado Sentimos que es una Atracción Para la niñez O los jóvenes El que tener La oportunidad En alguna etapa O época Del año Tener la oportunidad De disfrutar Más sin embargo No se ha determinado La colocación De juegos mecánicos Se les ha dado La opción A estas empresas En colocarse En Zacatipán O en San Rafael No les ha sido Atractivo Y bueno Yo nomás Una situación Como un pequeño ejemplo A lo mejor Dices no No es gran cosa Sino a lo que voy Es decir que no Se está con la idea De hacer más problemático El tema del tráfico Mencionar por otro lado El que este El año pasado Se pudo Avanzarle un poquito En el tema De la vía alterna Que está allá por El rancho La Gloria Que va a dar al Tepetati Y a Palictla Y que incluso Tuve la oportunidad De observar En las redes sociales Que ahí Informaban a la población Los propios Este La propia gente Daba esa alternativa Incluso con mapas Daba la guía Por donde pudieran ir Pues el tráfico Que se hace Cada fin de año Cada fin de año Es un infierno A Quinta Monchala Hay que reconocerlo Y bueno Este año El año pasado Perdón Se tuvo la oportunidad De poder Este Llegar al acuerdo Ahí con la población De La Cuchilla Para que por fin Liberaran el acceso Porque recordaremos Que ahí estaba cerrado Había candado Y se liberó Y también Se inició La rehabilitación De ese tramo Porque estaba muy feo Todavía Está por concluirse Se está Pues rehabilitando Este acceso Para que los vehículos Chicos también puedan Tener esa Esa alternativa Para poder Salir Hacia la ciudad De Valles O San Luis Potosí Tener esa vía alterna Y el otro El otro tema Que también se está viendo Es que Constantemente Se está En pláticas Con el departamento De tránsito Pues para que se pongan Las pilas Dicen Que se pongan Las pilas Hay críticas A favor Otras En contra El tema El tema A veces El fin de año Cuando se ponía El programa Muy crítico Pues tener Un buen número De elementos En el punto Neurágico Que es el crucero De Tamazón Chale Esperemos que La aplicación De trabajo De esos elementos Haya servido Son acciones Que este gobierno Está atentos Para Aminorar un poco El problema del tráfico Yo lo único Que les pudiera decir A usted profe A la ciudadanía Que pues ahorita Tenemos una encomienda Que nos ha brindado La confianza El presidente municipal De estar al frente De la Secretaría Técnica Es un departamento Que tiene Muchas aristas Muchos temas Que trabajar Estamos atendiendo Pero de igual forma Digo el trabajo Político Pues siempre Lo hemos realizado Desde que Entramos A este ambiente Hemos estado Trabajándole Hoy Agradezco Tanto A la gente Que me da Palabras de aliento Como a aquellas personas Que me critican Este Es parte Del show Podríamos decirlo Este Y yo lo Lo comentaba Hace unos días Que Este Por ahí Hubo un troll Que me mencionaba Mucho Mencionaba mucho Y yo le Yo comentaba Yo quisiera conocer A esa persona Quien está atrás De ese perfil No para reclamarle Sino para agradecerle El hecho Que en sus menciones Me haya colocado En esa lista Que ya aparece Yo me siento Muy halagado Muy agradecido Y pues seguiremos Trabajando Ya vendrán los tiempos En donde se tenga Que definir Este Pues yo Desde hace mucho tiempo He mostrado Mi interés Verdad De seguir Esta carrera política Esta carrera de la función Pública Y ojalá Yo me ponga En las manos De Dios siempre Y pues Dios Dios dirá Que nos depara El destino Lo que si puedo decir Desde ahorita Es que seguiré Al servicio A la población En el lugar Que me pongan En el lugar Que Dios me tenga Destinado Desde ahí Me pondré Al servicio De la ciudadanía Como siempre Un día Este Muy especial Cada año Ahí Mi tío Tatiano Pérez Este Como cada Este 12 de enero A veces Lo hace Amplio A veces En cortito Pero siempre Tratamos de Estar en la convivencia Acompañándolo Toda la familia Este Ayer me Me avisaban Que viene familia De Tanquean Verdad Me avisaban Viene uno de mis hijos Este Y vamos a Aprovechar Un rato más De ir a acompañarlo Y desde aquí Le mando Mis mejores deseos Ya en la mañana Tuve la oportunidad De felicitarlo Vía telefónica Este Lo haré de manera Personal Y ya sabe El aprecio Que yo le tengo Por todo El cariño Principalmente Que me brindó Desde que era niño Y el respaldo De Que gracias a él Tengo esta Esta profesión Esta carrera Que ya lo he mencionado En otras ocasiones El agradecimiento Y el amor De siempre Y le deseo Lo mejor de la vida Y como dijera Un reconocido político A nivel nacional Larga vida Para el señor Tatiano Pérez En otra información Durante la ceremonia De graduación De la UNITAM La licenciada Yareni San Juan Olvera Rectora de la Universidad Tamás Unchale Destacó que los alumnos Egresados De esta institución Educativa Se sentirán Muy orgullosos Ya que su graduación Es una experiencia Con sabor a éxito Reconociéndole Su esfuerzo Dedicación Y compromiso Siendo tiempo De enfrentar Nuevos sueños Nuevas metas Y nuevos retos Invitándolos A que sean honrados A carta cabal Y que actúen Siempre bajo el estado De derecho Aquí la información Hace ya varios años Sus padres Los trajeron A la Universidad Tamás Unchale Con sacrificio Cumplieron con Apoyarlos En sus diferentes Actividades Y todo lo que Implica para ustedes Comenzar una carrera Profesional Tomaron esta decisión Porque sabían Que se trataba De educación No se trataba De ellos Ese sacrificio Y otros Es lo que Los han traído Hasta este punto Con el permiso De las distinguidas Personalidades Que integran En lo honorable Presidio Maestros Alumnos Padres de familia Público en general En la vida Habrá muchas cosas De las que Se sentirán orgullosos Pero sin lugar a dudas Una de esas Primeras experiencias Con sabor a éxito Es su graduación Se darán cuenta Que en el camino Fueron abandonando La carrera Y otros No tuvieron la suerte De poder continuar Pero su esfuerzo Dedicación Y compromiso Los llevaron al lugar En donde están hoy Hoy Queridos graduados Terminan un ciclo Cierran un capítulo Se despiden de lugares Y personas Que tal vez Ya no van a frecuentar Pero Han formado Parte de su vida Durante algún tiempo Crecer duele Pero al mismo tiempo No pueden evitar Entusiasmarte Por la nueva etapa Que hoy comienza Nuevos sueños Nuevas metas Nuevos retos Aún hay muchos Peldaños por subir Tiempo de graduación No es tiempo De despedida Sino de una Hasta pronto A partir de hoy Empezarán a darse cuenta Que disfrutaban De sus clases Incluso de aquellas Incluso de aquellas Que en algún momento Les parecieron aburridas Así como también Todas las actividades Que organizaban Entre su grupo Y por qué no Aquellas diferencias Que alguna vez Tuvieron con Algunos de sus compañeros Los mensajes En esta graduación Serán los primeros Discursos De más de cinco minutos Que pondrán Totalmente atención Y eso es Porque se encuentran En un estado De alerta Y melancolía Con deseos De encontrar Respuestas A sus interrogantes Todos les dirán Que han terminado La carrera Pero esto no es cierto Esto Apenas será el comienzo De algo más difícil Y a la vez Motivante Sus estudios Solo fueron Un calentamiento De algunos años Para empezar El verdadero maratón Hoy Quiero pedirles Que tengan Propósito de vida Que sean capaces De crear valor Jamás de destruirlo Sean honrados A carta cabal Actúen siempre Bajo el estado De derecho No busquen ser Ricos Fácil y rápido No manchen El apellido Que les hemos dado Siempre lleven Su frente en alto Y las manos limpias Para que sus hijos Jamás se avergüenzen De ustedes El corrupto Lo único que hace Es llevar Pan dulce A sus hijos Con dinero mal habido Y sus hijos Y la sociedad Tienen hambre De dignidad Sean resilientes Pues nadie Los va a golpear Tanto y tan fuerte Como la vida Repitan Y sigan luchando El éxito Fraguado en la adversidad Me ha enseñado Que es más valioso Más noble Y sabe mejor No huyan De la adversidad Enfréntenla Y aprovechenla Para fortalecer Sus vidas No sean frágiles Como la porcelana Sean resistentes Como el acero No existe adversidad Que no pueda superarse Sean solidarios Hago todo el bien Que puedan A quien caminen En sus vidas La vida se nos regaló Para darnos A los demás Y en la medida Que esto suceda Serán merecedores De ellas Siempre midanse Por la capacidad De servir Y ser útiles A los demás Jamás se midan Por lo que tienen Queridos graduados Quiero decirles Que en este proceso De buscar metas Ambiciosas Se van a encontrar Obstáculos Pero estos obstáculos Son para ver Qué tanta hambre Tienen de alcanzar Sus metas Ustedes tienen Toda la preparación Y todas las herramientas Para sobrellevar Los obstáculos De la vida Despresente Sean perseverantes Y sean resilientes Porque yo confío En cada uno De ustedes Y sé que son capaces De lograr Cualquier cosa Que se plantee Adelante con sus metas Y no olviden Que siempre Siempre Tienen una familia Con quien contar Que es la familia Unitar Enhorabuena Muchas felicidades En un momento Continuamos con la información Pero antes Escuchemos estos Interesantes mensajes No le cambie Quédese con nosotros Aquí en su noticiero Vivencia Informativa El Poder Legislativo De San Luis Potosí Conmemora Los 100 años De autonomía universitaria Las diputadas Y diputados Del Congreso del Estado Felicitan y reconocen A la Universidad Autónoma De San Luis Potosí Por este histórico Acontecimiento Sextagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos Aprovecha el 100% De descuento En multas Durante enero Febrero y marzo En control vehicular Realiza tu pago En la app móvil Centros electrónicos Bancos Oficinas recaudadoras Y en el portal SLPfinanzas.gov.mx Ponte al día Y obtén tus placas Gratis En las cajas Recaudadoras Secretaría de Finanzas Gobierno del Estado De San Luis Potosí Potosí Para las y los potosinos En el Congreso del Estado En este año 2022 Lo concluimos aprobando Leyes, reformas Y decretos Pero siempre pensando En las familias potosinas Deseamos En el año 2023 Reine la paz Y la armonía Amor y felicidad En todas nuestras familias Muchas felicidades Llegó Móvil ¿Y qué te ofrece La gasolina Móvil Synergy Supreme Plus? Móvil te brinda Mejor millaje Y mejor desempeño Ahora puedes llegar Mejor y más lejos Elige mejor Elige Móvil En 1923 San Luis Potosí Fue el primer estado De la República Donde la mujer Ejerció su derecho A votar Por ello El Congreso del Estado Decreta 2023 Año del Centenario Del Voto de las Mujeres En San Luis Potosí Precursor Nacional Sexagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos Si piensas en fiesta Piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento Renta de inflables Y animación con botargas Juegos y música Para los peques Contáctanos Al 483-107-6707 Y en Facebook Como Fiestas Infantiles Crazy Kids Garantiza la diversión De las fiestas de tu peque Con inflables y botargas Crazy Kids 483-107-6707-6707 Crazy Kids Crazy Kids Está en el espacio Para jugar Crazy Kids Ya llegó Así que la vista Ya va a entrar Crazy Kids Crazy Kids Está en el espacio Para jugar Que este regreso a clases Sea seguro Usa cubrebocas En todo momento Lava constantemente Tus manos Y usa gel antibacterial Mantente a metro y medio En áreas comunes Atendiendo las medidas De prevención Este regreso a clases Es más seguro Potosí Para las y los potosinos Gobierno del Estado Programas sociales Para todos Por unanimidad Las diputadas y diputados Del Congreso del Estado Aprobaron reforma constitucional Para establecer La obligatoriedad De los programas sociales En San Luis Potosí Y proteger a las personas En desventaja social Sexagésima tercera legislatura Legislando juntos La obligatoriedad Porque nuestro objetivo Es protegerte a ti Y a los tuyos La Guardia Civil Estatal Dispone del plano operativo Otoño-Invierno Con la participación De más de mil agentes Que realizan patrullajes Y barridos aéreos Además de supervisión Y vigilancia En los principales Ejes carreteros Desde el pasado mes De noviembre Y hasta enero Este dispositivo Actúa de forma Coordinada Con los tres órdenes De gobierno En las cuatro regiones De San Luis Potosí Para garantizar La paz Y la salvaguarda De todas y todos La donación De órganos Es la luz Y esperanza Para las personas Que se encuentran En lista de espera Por eso Las diputadas Y diputados Solicitan a la Secretaría De Salud Y Centro Estatal De Trasplantes Fortalecer las campañas De cultura Donación De órganos Que pueden salvar Miles de vidas Sextagésima Tercera Legislatura Legislando Juntos Aprovecha el 100% De descuento En multas Durante enero Febrero y marzo En control vehicular Realiza tu pago En la app móvil Centros electrónicos Bancos Oficinas recaudadoras Y en el portal slpfinanzas.gov.mx Ponte a día Y obtén tus placas gratis En las cajas recaudadoras Secretaría de Finanzas Gobierno del Estado De San Luis Potosí Potosí Para las y los potosinos Regresamos con la información Nada González Presidenta de Icohuellas Tamazunchale Expresó que iniciaron En el 2023 Con dos jornadas De esterilización De perros y gatos Contando con el apoyo Del médico veterinario Su tecnista Marcelino Agradeciendo la respuesta De la población Para atender a sus mascotas Contando con la participación De gente de Huichihuayán Matlapa San Martín Pizaflores Y de varias comunidades De Tamazunchale Pues definitivamente Lo arrancamos Como siempre hemos deseado Con la buena respuesta De las personas En el llamado A lo que es Todas las actividades Que hacemos Iniciamos con una jornada Maratónica Este Que no se pensaba Que fuera tan Tan fluida Porque habíamos hecho Varias en diciembre A bajo costo Las que realizamos aquí Con las brigadas Propias de Coghuellas Con brigadas De la brigada De México Peca Entonces decidimos Hacer la primera A principios de enero La sorpresa De nosotros Fue Pues muy agradable Que Se nos llenó Inmediatamente El cupo Teníamos un cupo Con la brigada Del médico Marcelino Se llenó completamente Tuvimos que abrir Otro nuevo cupo Entonces el pasado domingo Se realizaron Dos jornadas Fue maratónica Para nosotros Fuimos como Seis compañeros Los que estuvimos Trabajando aquí Desde las ocho De la mañana Hasta las ocho De la noche ¿Qué le puedo decir? El cansancio Se disipa Cuando nosotros Vemos esa respuesta Tan favorable Que tenemos De las personas En la concientización De esterilizar Agradecemos A las personas Que vinieron de De Huichihuayán De Matlapa De San Martín De Pizaflores De aquí De varias comunidades Que nos parece De repente Así como que Pues difícil Para ellos Pero es muy gratificante Que ahí vienen Pagando viaje Pagando Un vehículo aparte Para que les traslade A sus mascotitas Fue un día Prácticamente de fiesta Iniciamos el año Perfectamente bien Con muchísimas ganas De seguir en ese Este Camino Camino Todo el año Así es Definitivamente Sin la ayuda De la ciudadanía Que afortunadamente Se ha involucrado Más y más Más que nada Agradecemos La confianza Que se nos ha tenido Nos hemos partido Nos hemos partido El hombro Para que Generar esa confianza En la ciudadanía Tanto en las jornadas De esterilización Cuando las personas Llaman Para saber Quienes van a realizar Las jornadas Quedan muy satisfechas En saber que Nosotros estamos Ahí metidos Y que también Vamos a estar Dándole seguimiento Y que las cirugías Que se realizan Son de completa calidad Y aparte También Como usted dice Los benefactores Que no pueden venir Andar limpiando Andar atrás De los animalitos Andar rescatando Pero que siempre Están ahí Siempre están ahí Al llamado De ayuda De nosotros Porque al final De cuentas Siempre decimos O cuando nos dicen Los vamos a apoyar Con esto Si nosotros Les aclaramos Que definitivamente La ayuda No es así Como tanto Para nosotros Al final de cuentas Es para todos Para como les digo yo El ayudar Se agradece mucho Pero también Es una ayuda Para la sociedad O sea Si me estás ayudando Porque me estás Aligerando una carga Pero si te das cuenta Y vamos más allá El trabajo Y la ayuda Es para ustedes mismos ¿Por qué? Porque están rescatando Un animal de la calle Porque están ayudando Porque están creando Esa cultura de respeto De ayuda De valores Y eso es un beneficio Para la sociedad Más que para nosotros mismos Que andamos trabajando aquí Y muchísimas gracias Por este medio Agradecemos a la licenciada Lupita Como siempre Porque sin ella también Quién sabe cómo Estaría este barco No lo podríamos llevar Como lo llevamos A la clínica En Talmancera Que también Los doctores Todos cuando necesitamos Una ayuda Son los primeritos En decir Ahí vamos Aquí está Así como ellos Quisiera yo mencionar A tantos Que nos apoyan Que son empresarios Que son personas Pues no sé Son personas Que tienen un trabajo Que tienen Ocupaciones Y que por eso No pueden venir Pero que apoyan A distancia Que apoyan De manera Con alimento O con medicamento Cuando se requiere Y eso es Muchísima ayuda Como usted dice Nos aligeran la carga Tensión Tensión de traer Este cachorrito Es porque solamente De repente Con la visión Que se tiene De las cosas Que se palpen Visualmente Es como tantito Nos conmovemos En esta ocasión Tengo aquí Este cachorrito Le puse una gasita Porque se nos hace Demasiado cruel Mostrar lo que Él tiene Él fue rescatado Junto con sus hermanitos En la orilla Del río En la plazoleta Los gusanos Ya se lo estaban Devorando Sí, entonces Él está sufriendo Enormemente A él le tuvieron Que aputar Su manita A esta edad Todavía no tiene Ni 15 días de nacido Y sin embargo Ya no tiene manita Y ya no tiene ojito Porque los gusanos Se lo comieron Entonces El hecho de nosotros Tener este tipo De situaciones Es muy desgastante Tanto emocionalmente Porque como ella dice Si algo derramamos Aquí aparte de amor Para los animales Son muchas lágrimas Muchas lágrimas De impotencia De que las personas No puedan entender Que ellos no merecen Este sufrimiento Sí Ellos no merecen Y todo esto Se puede evitar ¿Cómo se puede evitar? Esterilizando Sí Necesitamos que esterilicen Por favor Que entre todos Podamos nosotros Minimizar el dolor De estos seres inocentes Como les comento Es algo cruel Que no quisiéramos mostrar Pero Él está sufriendo demasiado No sabemos Si en algún momento Pueda tener que ser sacrificado Para evitar tanto dolor Porque se le está consumiendo Su manita Que se le pudrió Debido a los gusanos Perdió un ojito No tiene ni 15 días de nacido Todavía ni los ojos abre Y ya está conociendo Y ya está conociendo el dolor En su máxima expresión Son situaciones dolorosas Que por lo que queremos nosotros Pedirles a ustedes Esterilicen Por favor Esterilicen En las comunidades Aquí en Cabecera No pongan de pretexto Que no es mi perro No es mi mascota Simple y sencillamente Si ven a un ser desvalido A una perrita Que se anda preñando Tráiganla Comuníquense con nosotros Acérquense Aquí los esterilizamos Ni siquiera pregunten Voy a pagar O no voy a pagar Que eso sea lo de menos Porque nosotros buscamos Las alternativas Para que si no tienen dinero Se esterilicen También muchos No esterilizan Que porque son de los vecinos Cuando sabemos Que tienen dueño Y estamos viendo Que el perrito Está sufriendo Es obvio Que al dueño No le importa No le interesa Y si a nosotros Nos interesa Agarremos ese animalito Y traigamos a esterilizarlo Es la única manera De frenar Este salvajismo Que se está cometiendo En contra de ellos Apliquemos El programa Que cinco años Hemos estado llevando Que es el TNR Es atrapa Esteriliza Suelta Si no necesitamos Adoptarlo No necesitamos Quedarnos con ellos Solo necesitamos Esterilizarlo Y para el seguimiento También estamos nosotros En la mejor disposición De coordinarnos Con ustedes Ahorita Bendito Dios Ha reducido La comunidad De animalitos Porque nos hemos empeñado En que salgan En adopción Porque para nosotros Nuestra idea Civilizada Que queremos imponer Aquí Es que no haya refugios Que no haya albergues Que no haya lugares Donde tengan que ser Hacinados los animales Porque la gente Los está desechando No Queremos familias Responsables Queremos familias Que puedan hacerse cargo Si no es de una mascotita De alguna que recojan En la calle Y de esa manera Ir quitando De la calle A todos esos pobres animales Que no pueden hablar Y que no han pedido Venir a este mundo A sufrir Bueno pues antes que nada Muchísimas gracias También feliz año Para todos Feliz año En este año Esperamos que Igual siga la respuesta Buena Positiva Porque eso también Nos llena de energía El saber que las personas Están teniendo Ya un poquito más De conciencia En cuestión de la esterilización Un último mensaje Y un último llamado Es para las personas Que viajan Que se van A trabajar a Monterrey A México A San Luis A la capital Donde es muy común Que puedan adquirir Mascotitas Ya no las sigan Trayendo a nuestro municipio Ya tenemos Demasiado maltrato Indigencia Y abandono Ya no traigan Más animalitos Por favor Porque únicamente Los traen a sufrir Y este trabajo Que estamos haciendo Se nos hace mucho Más pesado Sabiendo que Estamos esterilizando Unos Estamos tratando De darle vida digna A unos Y siguen trayendo Infinidad de animalitos De otros lugares Por favor Ayúdenos Y feliz año Profe Muchísimas gracias Por todo Por todo el apoyo Y estamos también A sus órdenes Aquí en Beliza En la calle del Cedro Número 10 Para quienes deseen adoptar O dar alguna donación En croquetas Efectivo es Con el médico Marcelino O con el médico Bruno Por su parte Rosario Isabel Vidales Juárez Integrante de Ecohuellas Tamazunchale Externó Que es una satisfacción El poder aportar A una causa Tan noble Como lo es Ayudar a los animales Tanto mascotas Como los callejeros Resaltando las acciones Que realizan En Ecohuellas Como la rehabilitación De perros y gatos Que están en pésimas Condiciones de salud O tienen problemas Emocionales Siendo necesario Fomentar la cultura De la denuncia En el tema Del maltrato animal Y hacer valer Los derechos De los animales Una satisfacción Poder aportar Un granito De arena A una causa Tan noble Como lo es La de los animales En virtud De que Para muchos Es tiempo perdido Para muchos Es que no tenemos Nada que hacer Que no tenemos hijos Que no tenemos familia Y que por eso Andamos aquí Pero no El hecho de poder Ayudar a un perrito A rehabilitarse Cuando está En pésimas condiciones De salud O emocionales Cuando han sido Víctimas de sofilia Es para nosotros Muy satisfactorio Nos llena el alma A aportar algo A favor de De los que Nadie le apuesta Entonces Es gratificante Estar aquí Invertir nuestro tiempo Invertir nuestro dinero Invertir nuestro alma Nuestro corazón Y nuestras lágrimas Porque a como lloramos Estamos muy limitados Y es muy triste Y lamentable Tener que admitirlo Porque la ley Ahora Les otorga Bastantes beneficios A los animales Bastantes Ahora son Seres sintientes Y seres con Derechos Pero En nuestro municipio Estamos muy 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 atrasados En ese sentido Porque Hemos tratado De fomentar La cultura De la denuncia Y no La gente Como que aún así Sabiendo Los derechos Que los animales Tienen Y las obligaciones Que los ciudadanos Tenemos Para efectos De denunciar Los delitos Cometidos En agravio De ellos No lo hacen No No quieren La patética Este Frasecita es No quiero meterme En problemas Un animal Que no pueda Hablar Y que uno Puede Representarlo No es Meterse En problemas Es ser Un tanto Cuantos Civilizados Y es poder Llevar La voz De los que No tienen Voz Ante las Autoridades Para exigir Que se Cumplan Los derechos Que la ley Consagra A su favor Entonces Bueno Estamos Pataleando Valga la Palabra Para efectos De que La gente Entienda Que tiene La obligación De hacer Valer Los derechos De los animales Pero No solos Nosotros Estamos Para eso Para acompañarlos Siempre Hemos dicho Necesitan Denunciar Nosotros Los acompañamos Nosotros Los ayudamos Les redactamos La denuncia Los acompañamos A la fiscalía Para efectos De que Hagan Valer La voz De los Que no Tienen Voz Que el Ambiente Es muy Cordial Como Si tenemos Diferencias Obviamente Todos Tenemos Una opinión Diferente Pero Fuera De eso Cuando Se trata De Jalar Para el Mismo Rumbo Que es Para los Animales Tenemos Un ambiente Muy cordial Y de Respeto Nos Llevamos Bien Muy Bien Dentro De los Que aquí Estamos Y si surge Algún tipo De diferencia Nunca Jamás Ha Llegado Al punto De que Rompamos Relaciones O algo No Hemos Sido Muy Muy Diplomáticos En esto Y Seguimos Tan es Así que Casi Es el mismo Grupo De hace Seis Años Que Inició Entonces Si Tenemos Un ambiente Cordial Los Animales Definitivamente El Tener El Representarlos El Cuidarlos El Salvaguardarlos Es Definitivamente El factor Que nos Une Eso es Todo El amor Por ellos El mensaje Sigue siendo El mismo Sonamos Repetitivos Pero es Lo más Importante Para nuestra Causa Que es La Esterilización Que es La Adopción Y que es El cuidado Y el respeto Para las Mascotas Todos Los Animales Merecen Ser Tratados Con Respeto Y Con Dignidad Son Nuestros Compañeros De Vida Nuestros Compañeros De Los Que cuidan Nuestro Hogar Los Que nos Llenan El alma E Incluso Está Probado Que los Animales Son Excelentes Remedios Psicológicos Para la Depresión Y La Ansiedad Llámense Gatos Llámense Perros Entonces Les Invitamos Que Esterilicen Si no Pueden Esterilizar Y Que Necesiten Que un Animal Sea Esterilizado Hablen Con Nosotros Para Que se Apadrinen Les Buscamos Quien Apadrine A Madrine A Un Animal Y Pueda Ser Esterilizado Si Ven Que Un Animal Está Sufriendo Por Favor Por Favor Sean Un Poquito Empáticos Y Tomen Cartas En El Asunto Resguarden Ese Animal Y Después Comuníquense Con Nosotros Para Ver Que Podemos Hacer En Conjunto Para Salvaguardar La Integridad De Los Animales Y Bueno Pues Feliz 2023 A Todos Y Esperamos Que Nos Sigan Ayudando Y Sigamos Trabajando De La Mano Todos Juntos En Otra Información Familiares Amigos El Empresario Y Ex Presidente Municipal De Tama Sunchale Tatiano Pérez Olvera Se Reunieron Para Fastejarle Su Cumpleaños En Donde Tatiano Pérez Agradeció A Los Presentes Por Me Me Acompañan En Este Día Tan Especial Para Mí Que Es Mi Cumpleaños Número 67 Pues Darles Las Gracias A Todos Que Me Están Haciendo El Favor De Acompañar Unos Amigos Amigos No Pudieron Venir Por Compromisos Pero Me Siento Muy Contento De Tenerlos Aquí En Su Casa A Todas Y A Todos Ustedes Les Agradezco Mucho Su Participación En Este Pecoño Convivio Es Para Darles También Gracias A La Vida A Dios Que Nos Ha Dado Tanto Gracias A Dios Aquí Estamos Echándole Ganas Y Pues Mientras El Creador Nos Cuando Un Evento De Esta Naturaleza Para Convivir Y Compartir Nuestra Alegría Personal Con Todas Y Con Todos Ustedes De Antemano Familia Amigos Amigas Muchas Gracias Por Su Participación En Este Evento Que Tengan Muy Bonita Tarde Gracias Y Síganse Dividirnos Gracias A La Familia A Las Amigas A Los Amigos Que Nos Hicieron Favor De Acompañar Y Es Un Momento De Alegría En Lo Personal El Poder Compartir El Pan Y La Sal Con Los Amigos Que Aprecio Que Claro No Están Todos Por Situaciones Personales Que Compromisos Pero Pues Están Muy Contentos Muy Felices De Estar Compartiendo El Pan Y La Sal En Esta Bonita Tarde Maestro Y Fíjate Que Muy Agradecido Con Todos Los Amigos Amigas De Las Redes Sociales Porque Si Me Dí Cuenta Por A Mediodía Que Fue Muchísima Gente Que Nos Hizo Favor De Llamar Felicitar En El Facebook En Inbox Por Mensajes De Whatsapp Y Pues Eso Nos Fortalece Para Seguir Adelante En Lo Personal Mucha Alegría Mucha Satisfacción De No Pensé Que Se Fuera A Venir Algo De Gente Si Es Lo Que Veo Si Sinceramente En Aquellos Años Hacíamos Unos Eventos Multitudinarios Que Iba Mucha Gente Acompañándose Allá El Rancho La Gloria Esperamos En Un Tiempo Muy Lejano Hacer Una Invitación Abierta Para Todos Los Amigos Y Podamos Convertir Compartir La Sal A Futuro En Más Adelante Estamos Echando De Ganas Todos Los Días Desde Las Siete De La Mañana Hasta Las Seis De La Tarde Estamos Muy Al Pendiente De La Lectura De La Información Sobre Todo Municipal Nacional Internacional Estamos Muy Al Pendiente Le hemos Leído Mucha Variedad De Lectores Es Una Lista Innumerable Para Mencionar A Todos Pero Si Tenemos Muy Buenas Lecturas Ser Mejor Cada Día Tratar De Mejor A Pesar De Nuestra Dada Tratar De Vivir En Armonía Con La Sociedad Con El Pueblo De Tronchale Con Los Amigos Con La Familia Y Estamos Muy Contentos Pues Es Lo Máximo Tener Amistades Sentirse Apreciado Querido Como Hoy Lo Comprobé En Las Redes Sociales Que Mucha Gente Participó Y Eso Me Engrandece Me La Participación Multitudinaria Que Vi En Las Redes Sociales En Whatsapp En Inbox Y En Muchos Medios En Los Medios Locales Como La Ex EGI Que También Estuvieron Por Ahí Haciéndome Favor De Felicitar Hoy Vimos A Don Taborino Pérez Que Está Por Ahí Todavía El Hombre Viniendo Contigo De manera Es Si Está A pesar De Sus 92 Años Nos Hace Favor De Acompañar Aquí En Esta Ocasión Así Es Maestro Muy Agradecido Por Su Presencia Y De Todos Los Amigos Un Saludo Cordial A Todos Ellos Y Seguiremos En Contacto Por Todos Los Medios En Redes Sociales En Whatsapp En Inbox Porque Si Somos Muy Dados En Tener Mucha Relación Con Público Liz Pérez Hernández Y Licenciado Luis Alberto Pérez Hernández Hijos Al Empresario Tatiano Pérez Olvera Felicitaron A Su Padre Por Su Cumpleaños Reconociendo Que Ser Sus Hijos Es Una Bendición Muy Grande Siendo Muy Afortunados De Poder Contar Con Su Padre Manifestando Que Su Papá Es Un Ejemplo De Trabajo Y Un Orgullo Para Ellos Como Hijos Ya Que Es Un Hombre Trabajador Leal Sincero Y Derecho Pues Una Bendición Muy Grande Pues Yo Creo Que Somos Afortunados A Contar Con Nuestros Padres Estar Bajo El Arrojo De Nuestros Papás Bueno Para Mi Es Algo Verdaderamente Significativo Muy Relevante Me Convivir Con Mi Papá Celebrar La Vida Este Día Es Un Hombre Que Toda Su Vida Es Un Ejemplo De Trabajo Es Un Orgullo Para Nosotros Y Como Hijos Pues Bueno Tratamos De Seguir El Ejemplo Nos Pone Una Meta Algo Muy Muy Difícil Para Cumplir Pero Tratamos De Igual De Replicar Sus Enseñanzas De Trabajo De Honradez Y Pues Es Un Hombre Admirable Está Los 365 Días Del Año En Su Oficina Trabajando Es Un Hombre Ejemplar Me Dicen Ahorita Pues Todo Es Son Las Benditas Redes Sociales Verdad Como Dicen Por Ahí Y Pues Este Desde Muy Temprana Ahora Pues Vemos Mis Hijas Que Ya Pues Son Nuevas Generaciones Y Me Dicen Oye Mamá Muy Impresionadas Vaya Que mi abuelito Es un Influencer Nato Porque No sé Cuántos Likes No sé Cuántos Comentarios Es un Hombre Apreciado Reconocido Y Conocido Aquí En la Región Y Pues Empezando Por el Hecho De que Es Muy Apreciado Pues Allí Está La Respuesta En Las Redes Estamos Ahí En El Rancho La Gloria En El Restaurant Dando Servicio De Martes A Domingo Este En El Horario De Diez De Diez De la Mañana Cinco De la Tarde También Hacemos Eventos Especiales Bodas 15 Años Estoy Certificada Como Wedding Planner Organizo Todo Tipo Evento Y Pues También Por otro Lado Ofrezco Las Equinoterapias Para Quienes Ocupan Las Equinoterapias Personas Que Requieren O Que Tienen Una Condición Especial Como Autismo Síndrome De Down Depresión Ahorita Vemos Que La Adolescencia Se Desató A raíz De La Pandemia Se Desató El Tema De La Depresión Esta Equinoterapia Les Ayuda Muchísimo Y Aquí A 100 Kilómetros De La Redonda No Hay Ese Servicio Entonces Aquí En Tamazunchale Estamos A la Orden Pues Le Agradezco Le Agradezco Su Atención Le Agradezco Sobre Todo El Aprecio Que Tiene Para Mi Señor Padre Es Una Contento Estar Festejando Un Año Más De Vida De Mi Señor Padre Y Este Pues Aquí Rodeado Con La Familia Con Mucho Cariño Con Mucho Amor De Muchos Amigos Y Compartiendo Con Él Un Ratito ¿Quién es Tatiano Pérez Olvera? Tatiano Pérez Olvera Un Hombre Muy Trabajador Un Hombre Leal Un Hombre Sincero Un Hombre Un Hombre De Un Tantos Años De Trabajo Dicen Que Bueno Que Bien Se Siembra Bien Se Cosecha A Lo Largo De Toda Su Vida Lo Único Que Ha Hecho Es Trabajar Y Sembrar Esa Semillita De La Buena Amistad Que Siempre Lo Ha Caracterizado Y Pues Bueno Aquí Vemos El Resultado Que Siempre Muestras De Mucho Afecto ¿Qué recuerdas Cuando fue Presidente Municipal En aquellos Años Ya andábamos Ahí Yo tenía Aproximadamente Once Doce Años Y Pues Bueno Por algunas Fotografías Algunos Recuerdos Vagos Que Tengo Pues Vaya Mucho Cariño De la Mucho Cariño De la Gente Mucho Mucho Aprecio Mucho Apoyo Algo Impresionante Pues Vaya Pues En precedentes Aquí En el Municipio Tomasuchale Pues Vaya Pues Muchas Felicidades Feliz Cumpleaños Y Pues Vamos A seguir Compartiendo Muchos Años Más De vida Y Sobre todo Con mucha Salud De ímpeto Y Sobre todo Lo que lo ha caracterizado Siempre Las ganas De trabajar Y trabajar Y seguir Trabajando Por su parte Tatiano Pérez Hernández Claudia Pérez Hernández Jesús Alberto Flores Y Ana Paola Ramos Pérez Durante la fiesta De cumpleaños El empresario Tamasunchalense Tatiano Pérez Solvera Reconocieron Que gracias A su padre Y abuelo Hoy son Personas De trabajo Siendo una dicha El poder Conformar Compartir En familia Y festejar Un año más De vida Del señor Tatiano Pérez Solvera En donde la familia Y sus amigos Le demuestran El cariño Que le tienen Ya que es un hombre Excepcional Inteligente Y trabajador Destacando Por su buen Por su buen Carácter Pues mucho Porque Es algo Que Venimos Haciendo Desde que Tengo Uso De La memoria No hay 12 de enero Que no No lo pasemos Aquí en familia Con él Celebrando este día Tare especial Que tan especial Es tu padre Que le recuerdas Que le reconoces No pues Sobre todo Lo que nos ha Enseñado Por ejemplo Nos enseñó a trabajar Él desde muy pequeños Siempre estuvo muy dependiente De nosotros Ahí enseñándonos El oficio El comercio Y pues como usted sabe Hemos sido Personas de trabajo Gracias al ejemplo De mis padres Y de los dos El papá y mamá Y pues es el ejemplo Que estamos siguiendo ahora Ya que somos adultos Ya que tenemos A nuestras familias Si claro Pues como usted sabe Somos la familia Que nos gusta mucho El ámbito político Y a pesar de Que de repente Hay algunas diferencias Digo hay que Aprender a separar La política De lo familiar Y Definitivamente de eso Gozamos de una Muy buena relación Dejando el tema político Por un lado No Este eso Pues sí Muy al pendiente De los nietos Preguntando por ellos Digo Por cuestiones del trabajo Y nuestras ocupaciones Como Ya como cada quien Con miembros De nuestras familias Ya es Muy difícil Que Que podamos coincidir En estas fechas ¿No? Pero cada que podemos Tratamos De que esté Junto con los nietos Se sorprende La cantidad de amigos Que tiene Sí 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 Es Cada día que pasa Pues salen más Y más amigos Que lo conocen De muchísimo tiempo Desde El tema político El tema comercial Me he ido a A diferentes partes Del estado Este Y me han Hecho comentarios Que hasta Más allá de la capital Lo pueden conocer Padre Pues muchas felicidades Hoy en tu día Esperamos que Te lo estés pasando Muy a todo dar Compañía de todos nosotros Tu familia Tus amigos Que te queremos mucho Y pues Que Dios te Conceda Mucha, mucha vida Mucha salud Y que nos permita Seguir celebrando Una fecha Como nuestra Se siente muy contenta Y está muy orgullosa Del gran cariño Que tiene su abuelito Quien es una persona Muy reconocida Aquí en En Tamazunchalde Muy querida Queremos felicitarlo Queremos felicitarlo Queremos desearle Que pase un feliz Cumpleaños Que Dios y la vida Le regalen muchos años más Que todos los años Esté rodeado De toda la gente Que lo quiere De toda la gente Que convive con él Y pues nada Agradecerle Al señor Tatiano Pérez Por la invitación Para estar con él El día de hoy Y pues nuevamente Desearle lo mejor Me siento muy feliz Acompañarlo Un año más Con su festejo Que es muy esperado Para él Él disfruta mucho Hacer sus fiestas Con sus amigos Y pues sí Es una fecha Muy importante Para la familia Y me siento muy contenta De estar aquí Acompañándolo Junto con mis Tíos Mis primitos Mi mamá Jesús Les agradecerles a todos Por el espacio Enviarle un saludo A toda tu audiencia A todo tu auditorio Y pues nuevamente Felicitar al señor Tatiano Pérez Por su cumpleaños Y desearle lo mejor Lo mejor en esta vida Y que cumpla Muchísimos años Muy emocionada Porque pues Mi papá es El hombre al que más amo Entonces celebrar su vida Para mí es una dicha Y poder compartir con él Estos momentos En los que La gente le demuestra El cariño que le tiene Y que él lo disfruta Me encanta Me gusta mucho Me gusta mucho Tatiano Pérez Oluera Un hombre excepcional Inteligente Trabajador Un gran ejemplo Y pues Un ser Igual Por su carácter Yo creo que su carácter Y su esencia Es su Entonces Yo creo que Eso inspira a mucha gente Mucha gente Lo aprecia De corazón Y eso es algo Muy valioso Él siempre nos ha enseñado A ser personas rectas Personas Trabajadoras Personas honestas Y eso es algo Que le agradecemos mucho Como padre Un gran ejemplo Así es Como es mi papá Ese es su carácter Esa es su Su forma de ser Alegría 100% Sí, así es Y así es siempre Siempre lo verá En su negocio Rodeado de gente Que lo viene a saludar Que lo aprecia Y que le viene a demostrar Su cariño Que recuerdo Como político Como comerciante Bueno, más como comerciante Yo creo que es la parte Que más aprecio de él Que siempre ha estado Al pendiente De su trabajo De su negocio Y siempre nos ha enseñado eso Que todos Bueno, algo Que le agradezco Como padre Es que nos ha dicho Que todas las personas Somos iguales Y que todos tenemos Los mismos Las mismas posibilidades Cada quien tiene que trabajar Para tener lo que quiera tener Y pues él ha sido El claro ejemplo Toda su vida Ha estado trabajando Y entregado a su Dios Lo amo con todo mi corazón Él lo sabe Que todas las palabras de amor Se las digo todos los días Pero hoy en singular O hoy en especial En su día Pues celebrarlo Celebrar su vida Y desearle muchísimas bendiciones Para cada día su vida Comunicación social Del Congreso del Estado De San Luis Potosí Informa sobre las actividades Y acciones legislativas De los diputados locales potosinos Damas Misiones presenta Un resumen De los diferentes trabajos De acuerdo a las comisiones Que les fueron asignadas En el Congreso del Estado Contigo Legislamos juntos Por eso Con el objetivo De conmemorar El centenario De la autonomía De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí El Congreso El Congreso llevó a cabo Una sesión solemne En la tribuna Aranza Puente Presidenta de la directiva Señaló que desde el Congreso Se mantendrá El compromiso De apoyo Y respeto Por la máxima Casa de Estudios La que fue la primera En el país Que recibió El carácter de autónoma La presidenta Reiteró El compromiso De Cuadjuvar Para que pueda Seguir cumpliendo Con su misión De formar a la juventud Y contribuir Al desarrollo Del conocimiento Garantizar Que esta autonomía Sea una realidad Y que la universidad Pueda cumplir Con su misión De forma plena Desde que era El Instituto Científico Y Literario Fue y ha sido Dijo Un referente Para el país Que se mantuvo firme Ante los conflictos sociales Que surgieron En su época Ideales que incluso Crearon una nueva visión De gobierno Ante los cambios Políticos y sociales Del momento En su intervención El rector De la universidad El doctor Alejandro Cermeño Destacó Que esta institución En sus programas De educación Media superior Cuenta con 105 licenciaturas Dos programas De técnico superior Distribuidas En los seis campus En las diversas regiones Del estado Así como Centros de investigación Un sinnúmero De laboratorios 105 cursos De posgrado Entre especialidades Maestrías Y doctorados Donde participan Dijo 33 mil estudiantes Más de 4 mil docentes De los cuales 600 pertenecen Al Sistema Nacional De investigación Mil empleados De confianza Y 450 funcionarios Y funcionarias Cermeño solicitó A las y los integrantes Del Congreso Se establezcan Mecanismos De políticas públicas Para obtener Suficiencia presupuestaria Incrementar La cobertura educativa Otorgar la gratuidad Y aumentar La difusión De la cultura El arte E investigación También La diputada Aranza Puente Presidenta De la directiva En compañía De los representantes De los poderes Ejecutivo Y judicial Hizo entrega Del pergamino Que contiene El decreto Legislativo De enero De 1923 Por el que Se otorgó La autonomía A la Universidad Autónoma De San Luis Potosí En el Congreso Del Estado Contigo Legislamos juntos Te saludo Con mucho gusto Desde el Congreso Del Estado De San Luis Potosí Estas son Las breves En conmemoración Del centenario De la autonomía De la Universidad Autónoma De San Luis Potosí El Congreso Celebró Una sesión Solemne E hizo entrega Del pergamino Conmemorativo Del decreto Legislativo De enero De 1923 En la tribuna Aranza Puente Presidenta De la directiva Sostuvo Que se mantendrá El compromiso De apoyo Y respeto A esta institución La primera En el país Que recibió El carácter De autónoma El rector Alejandro Sermeño Solicitó Al poder Legislativo Se establezca Mecanismos De políticas Públicas Para obtener Suficiencia Presupuestaria Incrementar La cobertura Educativa Otorgar La gratuidad Y aumentar La difusión De la cultura El arte Y la investigación Fue celebrada La sesión De la diputación Permanente 23 Donde Entre otros Asuntos Se aprobó La convocatoria Para celebrar El sexto Período Extraordinario El próximo 16 de enero Y se exhortó A las autoridades De seguridad Pública A realizar Un diagnóstico Sobre el sistema Penitenciario Estatal Para prevenir Hechos De violencia Las comisiones De educación Asuntos Indígenas Salud Y derechos Humanos Aprobaron El proyecto De dictamen Que resuelve Las modificaciones En materia De educación Indígena Y educación Inclusiva De la ley De educación Del estado Con ello Se atiende La resolución De la suprema Corte De justicia De la nación Por el tema De la inconstitucionalidad Que en su momento Se promovió Al llevar a cabo Una amplia consulta Sobre estos temas La comisión La comisión Del trabajo Y previsión Social Informó Que se solicitará Invitar al director General de pensiones Jorge Escudero Para que informe Sobre la situación Real En que se encuentra El sistema De pensiones En estos momentos Todo esto y más Encuéntralo En nuestra página Oficial CongresoSanLuis.gov.mx Y en todas Nuestras redes sociales En San Luis Potosí Contigo Legislamos juntos Y bueno amigos Así como hemos llegado Al final de este Su noticiero Vivencia Informativa Gracias Muchas gracias Por su preferencia Y por permitirnos Llegar hasta su hogar Y mantenerlo informado De lo que acontece En Tamazunchale En la región Yo me despido Soy Juan Jaime Hernández González Que pase un excelente Fin de semana Nos vemos en la próxima emisión Deportes Noticias Actualidad Familia Comunidad Tamaz Visión La imagen De nuestra Huasteca